Les damos la bienvenida a las tres sin estrés de Ciudad del Saber, un espacio diseñado para transferir conocimiento a la comunidad de emprendedores de nuestro país. Mucho gusto, mi nombre es Nicole Pérez, soy abogada asociada en la firma CLD Legal, nos dedicamos mayoritariamente al tema de derecho corporativo y en lo personal soy la encargada del Departamento de Propiedad Intelectual y Derecho Regulatorio, en donde vemos todo el tema de cómo proteger ideas y especialmente asesoramos a emprendedores. Comentándoles un poco de lo que me gusta, de lo que me apasiona y el motivo que me llevó a hablar con Ciudad del Saber para poder hacer este webinar, a quienes le agradezco la oportunidad, una de mis pasiones es cómo el emprendimiento y el derecho se pueden unir dentro de una misma rama para poder crear una economía rentable en un país, sobre todo en un país como Panamá, en donde en los últimos años el emprendimiento ha crecido en todas las ramas. Entonces, me apasiona mucho ver cómo a través de un pensamiento crítico y estratégico se pueden desarrollar estrategias que permitan al emprendedor crecer legalmente dentro de un país. A ver, continuando un poquito, viendo acá qué son, aquí tenemos un chef, tenemos también, a ver, tenemos a Koala Maker Panamá, tenemos a alguien de Chitré, a Auralia de la Universidad de Panamá, qué tal, un gusto a todos, gracias por estar aquí. A ver, vamos a comenzar con la charla. A ver, el ser humano siempre ha tenido la capacidad de innovar, de crear, es nato de nosotros tener esa capacidad inventiva. Y cuando estaba buscando las imágenes para armar la presentación, me agradó mucho esta imagen en particular. Es una persona que está sosteniendo una revista con la palabra ideas en grande y su cabeza es una bola de cristal. Y cuando pensamos en esta bola de cristal, pensamos inmediatamente en diversión, en brillo, esplendor, alegría, porque nos recuerda a una fiesta. Y eso es lo que hacen las ideas en el diario Vivir de las Personas. Son formas o métodos que embellecen cada día. Creo que para nosotros la vida fuese distinta y más en estos momentos tan difíciles como es la cuarentena. Si no pudiésemos gozar de ver televisión, de poder ver películas, de ver novelas, de ver series o de leer un buen libro, apreciar una buena obra de arte. Por lo que vemos, las ideas embellecen y hacen más fácil nuestra vida. Inclusive en estos momentos en cuarentena, en donde el internet, las aplicaciones, los celulares, todo está haciendo que sea un poco más llevadero una situación más difícil. Entonces quedémonos con eso. El ser humano es un ser creativo por naturaleza y un ser inventivo por naturaleza. Siempre vamos a buscar la forma de innovar y de poder tener una vida más apetecible y una vida un poco más fácil. Y dentro de eso, el emprendedor, con esa actividad inventiva que tiene, siempre está desarrollando nuevos productos y servicios. Y dentro del emprendimiento, nosotros vamos a poder ver dos tipos en específico de activos. Tenemos los activos tangibles y los activos intangibles. Lo activo tangible es aquello que podemos tocar y que añaden valor a nuestro emprendimiento. Digamos, una oficina o las sillas. También está el equipo, las computadoras, los documentos. Todos esos son activos tangibles. O sea, los podemos tocar, los podemos mover, los podemos cambiar de puesto, los podemos modificar. Y por otro lado están los activos intangibles. Los activos intangibles es aquello que no podemos tocar, pero que le añade verdadero valor a nuestro emprendimiento. ¿Y qué quiere decir eso? Podemos tener la oficina, las sillas y la computadora, pero si no tenemos los activos intangibles que van a ser esos productos o servicios que desarrollamos de nuestra capacidad inventiva, no tenemos nada. Entonces, a la hora de pensar cuál es la rentabilidad verdadera detrás de nuestro emprendimiento, van a ser las ideas y, por lo tanto, van a ser los activos intangibles. Y esto tiene una razón y, más que nada, en el emprendimiento en donde se desarrollan estos productos tan innovadores. Y la razón es que los emprendedores suelen basar sus modelos de negocios en productos y servicios disruptivos. Esto supone una gran carga creativa. El mercado de hoy en día es mucho más intensivo de lo que era antes y vemos cómo emprendimientos que apenas están arrancando tienen una fuerte dosis de mercadeo, no solamente en los medios convencionales, sino ahora también en redes sociales. Y las propuestas de valor que los que observaron webinars anteriores, el que fue el webinar de Cristina, Cristina habló sobre todo el tema del Model Business Canvas. Y ella conversaba un poco del tema de qué era la propuesta de valor. Bueno, la propuesta de valor en el emprendimiento no es más que un producto innovador. Y por eso es que en el emprendimiento propuesta de valor es igual a innovación. Mientras que voy conversándoles un poco de este tema, pueden ir haciendo sus preguntas, las van a estar señalando para que al final yo se las pueda contestar y podamos tener una charla un poquito más amena, ¿sí? Así que vayan haciendo sus preguntas en el chat. ¿Cómo vamos a proteger esa innovación? Pues la innovación se protege, como muchos lo fueron diciendo en el chat al inicio, se protege a través de propiedad intelectual. Pero, ¿qué es la propiedad intelectual y cómo nació la propiedad intelectual? La propiedad intelectual nació precisamente por la necesidad de proteger e igual incentivar esa capacidad inventiva y creativa que tenía el hombre. El hombre. Nos podemos remontar a los primeros sistemas de patentes que surgieron en Venecia en 1474, en donde se necesitaba que alguien inventara lo que era un sistema de acueductos para poder suplir la necesidad de agua en Venecia. Y así el gobierno creó lo que fue el primer sistema de patentes y les brindaba un monopolio al inventor e igualmente un beneficio económico por la creación de ese sistema. ¿Eso en qué terminó? Pues bueno, la verdad es que muchas personas empezaron a innovar y a crear hasta que pudieron obtener en Venecia ese sistema de acueductos que se necesitaba. Luego de esto podemos ver otros momentos claves en la historia en donde el derecho se transformó precisamente para poder beneficiar a la economía y al emprendedor en ese momento. ¿Y cuáles fueron esos momentos? Bueno, el momento de la revolución industrial. En la revolución industrial en donde se cambió la mano del hombre como el método de fabricación a máquinas, como se estaban creando tantas maquinarias nuevas y tantos productos, era necesario contar con un sistema que protegiera esa innovación. Entonces se crea ya lo que es el convenio de propiedad industrial, que es el convenio de París. Y a su par también se creó el convenio de derechos de autor, que es el convenio de Berna. ¿Todo esto para qué? Para poder incentivar a las personas que siguieran creando, que siguieran innovando y de esa manera se impactara positivamente tanto en la economía como en la vida de las personas. Porque claro, en ese entonces que imagínense no tenían televisión como lo tenemos nosotros o no tenían internet, la única forma quizás de entretenerse era a través del arte, de los libros, entre otras cosas. Entonces había que proteger a los autores que estaban detrás. Por eso también se creó el sistema de derecho de autor prácticamente a la par. ¿Y qué es propiedad intelectual o qué se puede proteger a través de propiedad intelectual? Bueno, aquí hay que ser creativos. Propiedad intelectual es mucho más que un registro. Cuando nos referimos a propiedad intelectual estamos hablando, sí, de registros, pero también de contratos, de negociaciones, de todo un poquito. Entonces hay que analizar cada caso para saber qué es lo necesario en cada emprendimiento. Y les comento un poco. Propiedad intelectual son marcas, lemas, invenciones, diseños, libros, sonidos, formas, software, olores, sabores, fórmulas. Propiedad intelectual es todo aquello que puede ser creado por la mente del ser humano. Y siempre va a haber una forma de que pueda ser protegido. Ya sea a través de un registro o ya sea a través de un secreto comercial que es algo que se lleva a nivel contractual. Vamos a entrar un poco a tocar por encima lo que es cada uno de los sistemas. Les voy a comentar un poco de cómo es el proceso ya que veo en el chat que muchos tienen dudas al respecto y que puedan comprender un poquito cómo se lleva eso aquí en Panamá. Ok. A ver. Ah, bueno. Antes de empezar con eso, quería consultarles. Creo que todos sabemos quiénes son los que están en la imagen. Fueron emprendedores. Hoy en día, bueno, ya ninguno está. Pero se convirtieron en grandes empresarios y dejaron corporaciones que hasta el sol de hoy siguen siendo rentables y que siguen teniendo grandes ventas. Uno es Steve Jobs, que su producto o su propuesta de valor se basó mucho en lo que fue la innovación en los productos tecnológicos y se sigue basando en ello. Y el otro es Walt Disney, el cual su propuesta de valor es un poco distinta. Trata de producción cinematográfica, pero que incluye mucha animación creando personajes distintos a los personajes que usualmente estamos acostumbrados a ver. Y ellos dos han creado lo que es un emprendimiento que pasó un emporio o más bien a una empresa a través de propiedad intelectual. Si hoy en día, y los invito, entran en Google Patents para hacer una búsqueda sencilla de patentes, van a ver que Apple Computer es dueño de aproximadamente 90 mil patentes alrededor del mundo. En el caso de Walt Disney estamos hablando de una protección más de derecho a autor, por lo tanto se extiende más en el tiempo y quizás no veamos un registro y ahora van a saber el porqué, pero sí existe un derecho a tal punto que nadie puede comercializar a Mickey sin tener la autorización de Walt Disney Company. Entonces estas fueron personas que vieron en su innovación y en su creatividad una oportunidad, supieron cómo protegerla, cómo utilizarla y cómo comercializarla para poder que esas ideas tuviesen un valor añadido que les permitiese ser quiénes son ellos hoy en día o quiénes fueron ellos hoy en día. Lo primero que vamos a ver es el tema de las marcas. Las marcas son signos distintivos que representan a una empresa sus servicios y o productos. Entonces cuando yo pienso en una marca, inmediatamente puedo pensar en el logo de Coca-Cola y eso es una marca. O el nombre de mi empresa, mi handle de Instagram, para mí eso es una marca. Y yo digo, yo tengo una marca. Y aquí los invito un poquito a reflexionar si verdaderamente tienen una marca, porque una marca no es solamente estar en Instagram ya vendiendo. La marca va a surtir valor una vez que ustedes tienen un registro. Es decir, el derecho de marcas, y lo dice la ley de propiedad industrial panameña, se adquiere con el registro. O sea, que no es mío hasta que tenga el registro. Es como cuando compramos una casa. Cuando nosotros compramos una casa, jamás compraríamos una casa a alguien. Y si hay alguien que se atrevería, quiero que me alce la mano en el chat. Jamás le compraríamos una casa a nadie sin que nos den la escritura pública en donde se constituye el título de propiedad. Alguien se atrevería a pagar, digamos, unos 90 mil dólares por una casa sin tener un título. Si alguien se atreve, me lo dice en el chat, yo la verdad no me atrevería jamás. Pero puede que alguien sí. Yo no me atrevería. En el tema de las marcas es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que algo es tangible. La casa yo la puedo ver. Sé cuáles son sus linderos. Sé quién es mi vecino. ¿Quién es mi vecino? ¿Hasta dónde llega mi casa? ¿Hasta dónde puedo remodelar? ¿Qué pudo construir? Pero en la marca yo no lo veo. Yo no sé cuáles son los limitantes. ¿No? Porque es una propiedad intangible. Y en esto, en este ejemplo, me gustaría que abran la mente porque, como les dije, para nosotros marca es el logo de Coca-Cola. Como un ejemplo. O los que ven en su pantalla el logo de apetito y de globo que están siendo de gran ayuda en estos momentos para suplir las necesidades durante cuarentena. Pero qué tal si yo les digo que los olores y los sabores también pueden ser sujetos de marca. Inclusive los sonidos. Ver a una pelota de tenis no porque me esté refiriendo a una marca en específico de pelotas de tenis. La pelota de tenis que ustedes ven en la pantalla verdaderamente se refiere a una marca que es una marca de olor. ¿Por qué? Porque el césped a hierba mojada, el olor a césped mojado, como el que sentimos ahorita con esta lluvia que está cayendo, es una marca registrada para pelotas de tenis. Sí. O sea, ese olor tan particular es una marca. La masilla Play-Doh, que yo creo que ninguna masilla tiene el mismo olor que la masilla Play-Doh, y les invito a que recuerden un poquito su infancia y se van a dar cuenta que, pues, no, ninguna masilla es igual a Play-Doh. Ese olor de masilla Play-Doh también es una marca registrada. A los fanáticos de Star Wars, la respiración de Darth Vader, es una marca registrada. Y para nosotras, las mujeres, les comento que la famosa suela roja de los estiletos de Louboutin también es una marca registrada. Entonces, hay que analizar dentro del emprendimiento cuáles son esos elementos distintivos que permiten potenciar mi emprendimiento en el mercado y registrarlo. Ya sean elementos figurativos, denominativos, inclusive los hashtags de Instagram pueden ser registrados siempre y cuando esos hashtags le añadan un valor o una distintividad a su empresa. Y aquí en la pantalla van a poder ver los beneficios, pero contándoles un poco del proceso, ya que también tienen esa duda, el proceso de registro de marcas en Panamá demora aproximadamente 9 meses. Debe ser realizado mediante abogado. Es una de los requisitos con los que se debe cumplir según la ley. Y las marcas se van a clasificar en 45 clases, que son clases internacionales denominadas clasificación MISA. ¿Ok? Eso es aproximadamente cómo es el proceso en donde la marca va a estar en examen, tanto la forma como el fondo de la solicitud. Y luego de esto, la dirección de registro de propiedad industrial va a emitir un título en donde se les va a dar a ustedes el derecho sobre la marca. Y este derecho demorará 10 años y luego cuando cumplamos con esos 10 años hay que renovarlo. Hay que tener mucho cuidado porque pensamos que la marca, si la tengo registrada aquí en Panamá, es válido en todos los países. Y no es así. La marca tiene una característica de ser territorial. En ese caso, si yo estoy pensando como emprendedor empezar a expandirme a Colombia, a Brasil y a Estados Unidos, debo realizar mis registros en tiempo oportuno en Colombia, Brasil y Estados Unidos. Y lo más importante es que se haga en tiempo oportuno y que se haga una búsqueda previa para determinar si tanto aquí en Panamá como en esos países la marca se encuentra disponible. Porque en el caso de que esa marca esté siendo utilizada por otras personas y ya cuente con un registro, nosotros no la vamos a poder utilizar o si no vamos a estar cometiendo una infracción de propiedad intelectual. Muy importante saber esto porque esto puede llegar a una instancia judicial, ¿ok? Siguiendo con los sistemas que tenemos, tenemos las patentes que muchas personas siempre me dicen quiero patentar mi idea, quiero patentar mi producto, quiero patentar esto, ¿ok? Hay que tener claro que no todo es patentable. Hay cosas que son patentables y cosas que no son patentables. ¿Qué puede ser patentable? Cualquier producto o procedimiento que cumpla con el requisito de actividad inventiva, novedad y aplicación industrial. Esta última es muy importante al igual que la novedad. ¿Eso qué quiere decir? Que sea algo tan novedoso, que no esté en el mercado, que no sea conocido previamente por el hombre y que una persona versada en el tema, o sea, un profesional, digamos, un ingeniero mecánico, va a ver una patente sobre una pieza mecánica y cuando lo ve no puede determinar precisamente cuál va a ser el resultado final sin tener las instrucciones, o sea, que no sea predecible. Esto es muy importante. A diferencia de las marcas que las podemos tener toda la vida, las patentes solamente las vamos a tener por 20 años y también son territoriales. En ese caso, si ustedes desean tener el derecho sobre una patente que van a explotar en varios países, también habrá que hacer los registros pertinentes, ya sea mediante solicitudes nacionales o a través de un tratado en específico que se llama el tratado en materia de cooperación de patentes, ¿ok? Vamos a verlo desde ese punto. ¿Por qué 20 años solamente? Durante esos 20 años, el objetivo de darle ese monopolio al inventor es que pueda recuperar el dinero producto de su investigación y desarrollo, la inversión que realizó. Ya cuando llega al dominio público, pues claramente ese estado de la técnica o esa invención que era tan novedosa ya no va a ser novedosa porque ya han pasado 20 años. La tecnología avanza a pasos agigantados. Y luego tenemos los derechos de autor. Los derechos de autor son el beneficio o el derecho que tiene el autor de ser tanto reconocido como de gozar del producto económico de su obra. Y aquí entra algo muy importante y que siempre hacen una pregunta. El tema del software. Siempre me dicen, quiero patentar mi software, mi aplicación. Pues el software en Panamá no puede ser patentado. Se protege a través de derecho de autor. El tiempo de protección es mucho más amplio. Estamos hablando de hasta 70 años después de la muerte del autor. O sea, imagínense, son casi 200 años de protección. Pero esto también va a depender del tipo de obra y de la divulgación que se haya hecho. ¿Cuáles son los beneficios de la propiedad intelectual para el emprendedor? Ok. Proporciona esa protección para que no te copien o te roben tu idea. Actualmente la encuesta dice que un 90% de los que están presentes en este webinar tienen miedo a que le roben sus ideas. Hay un 10% que dice que nadie son como ellos y que ellos no tienen miedo. Así que no hay ningún problema. Pero ya estamos hablando que hay un 90%. O sea, que todos en algún momento tenemos miedo de que nos copien o que nos roben nuestras ideas. Entonces, la propiedad intelectual nos permite, más que nada, salvaguardar eso. Que no nos puedan copiar o robar nuestras ideas. Y en caso tal de que alguien lo haga, poder accionar mediante los diferentes medios legales para poder detenerlos y también tener un resarcimiento por la actividad realizada. Permiten mantener un rango de competitividad un poco más amplio porque al tener, digamos, por ejemplo, una patente o un derecho de autor, estamos hablando sobre un objeto en específico, estamos hablando de una protección en la que más nadie va a poder estar haciendo lo mismo que yo por un determinado tiempo. Entonces, el consumidor va a ir inmediatamente a comprarme a mí porque otra persona no está ofreciendo ese producto o servicio. Otra cosa, la propiedad intelectual es un activo, establece un estándar de calidad para las personas y finalmente permite licenciar o franquiciar esas ideas. Y eso se traduce en ingresos. ¿OK? Ahora les voy a mostrar cómo proteger sus ideas cíclicamente. Esta forma que vamos a ver aquí es la forma usual que en la práctica me ha pasado y he visto que se protegen las ideas o los emprendedores creen que deben proteger sus ideas. Esta es la forma de no hacerlo. ¿OK? Vamos a pensarlo inmediatamente. Si ya lo leyeron, esta no es la forma en la que lo tengo que hacer. Por favor, olvídense de este ciclo. Primero, identificar el tipo de propiedad intelectual o de activos intangibles que tenemos dentro de nuestra empresa. Luego empezamos a comercializar. Voy al mercado, empiezo a vender en Instagram, abro una tienda, le pongo, hago en enorme mi marca, o sea, que lo vean de aquí hasta París. Quiero que todo el mundo sepa que yo tengo ese negocio. Sigo comercializando. En ese interín, digamos que tenían un socio y se pelean. Pero era un socio que no estaba ni siquiera constituido por las vías legales. Somos amigos y te digo socio. Mejores amigos, digamos. Y te peleas con esa persona. ¿Qué pasa? Ambas personas se quieren quedar con la marca. Oye, la marca es mía. Y otra persona dice, sí, pero yo tuve la idea. Tú la diseñaste, diseñaste el logo, pero yo fui la de la idea. Yo te invité, te dije, vamos a emprender, vamos a hacer esto. Y al final termina la charla en esto. No quiero saber más nada de ti. No importa que sean amigos de hace 10 años, o sean hermanos, primos, mamá, papá. O sea, se ve de todo. Digamos que la persona que se quedó con la marca al final porque llegaron a un acuerdo, sigue comercializando y en un momento piensa en registrar porque, oye, se remonta a lo que pasó. Y en ese momento la persona tiene una ganancia neta mensual, digamos, por ejemplo, de 20 mil dólares. Ya todo el mundo lo conoce. Ya es un Instagram verified account. Todo el mundo lo sigue. Tiene 20 mil seguidores. Esto es un ejemplo. Tiene 20 mil seguidores. Sigue comercializando. Está en el pleno apogeo, ¿no? Y en un momento le llega a su local muy tranquilamente una carta que dice lo siguiente. Señor emprendedor, nos comunicamos con ustedes de parte de la firma de abogados TAI. Si no deja de usar la marca Galletitas, es un ejemplo, lo demandaremos por uso indebido de marca por un millón de dólares. En la cuantía estaba exagerando un poco, para que vean el contexto, pero esto puede pasar. Y digamos que ya Galletitas estaba registrado y estaba siendo usado en el mercado. Y quizás el dueño de la marca no se había dado cuenta que ustedes también tenían el mismo tipo de negocio y se estaban denominando como galletitas y se estaban comercializando. Pero en el momento que se dio cuenta, créanme que van a accionar en sus contras. Entonces, dicen y quizás que voy a ver cómo hago si busco un abogado, ignoro esto, pero ¿qué pasa? Capaz ni siquiera me demandan si yo soy alguien todo chiquito, como alguien tan grande se va a meter conmigo, voy a seguir. Y en eso llega la oportunidad de la vida. La empresa, digamos, de software más grande, porque digamos que esto es un software que se llama Galletitas, llega y quiere trabajar con ustedes. Y empieza una negociación para hacer una colaboración. Pero ustedes representan un riesgo para esta empresa, porque ustedes pueden que estén afrontando un problema judicial por su marca. ¿Y cómo colaboro con una marca que probablemente deje de existir en el mercado porque vaya a tener que dejar de ser usado? Imagínense, esta oportunidad permitía que ustedes triplicaran sus ingresos mensuales. O sea, ¿qué quiere decir? Que de 20,000 dólares íbamos a ganar 60,000 dólares al mes. Y aparte de eso, la oportunidad de trabajar, digamos, con una empresa, ya que estamos hablando de software como Apple o como Amazon. Pensemos en eso. ¿Saben la oportunidad que estamos perdiendo por no haber desarrollado un proceso adecuado de protección de ideas? O sea, en la primera etapa de la rueda, ok, tuvimos una piedrita, pero seguimos en el camino y logramos superarla. Pero si ven, desde la otra mitad, lo que empieza es problema, drama, piedras muy difíciles de afrontar. Y aquí lo que hay es gasto, no ganancia. Porque hay que ver, buscar el abogado, ver cómo lo defiendo. Si lo pierdo, entonces, ¿qué va a pasar con mi marca? Pues, la verdad es que si lo pierdes, vas a tener que cambiar toda tu marca, hacer un rebranding. Ese hermoso anuncio que tenías superenorme en tu establecimiento, que te costó varios cientos de dólares, tienes que quitarlo, no lo vas a poder utilizar más, tienes que cambiar tu factura. O sea, tienes que cambiar todo. O sea, que toda la inversión que tú hiciste en el inicio va a dejar de existir. Y esto es solamente hablando de marcas, porque esto puede pasar también a nivel de derecho de autor y a nivel de patentes. Y créanme que cuando es una patente, es 4 veces peor que el escenario que les acabo de explicar. Entonces, para que vean por qué es importante hacer las cosas con un debido orden en este tema. Y este es el orden adecuado. Primero identifico, ¿qué tipo de propiedad intelectual tengo? ¿Cuáles son mis marcas, mis slogans? ¿Tengo un derecho de autor o tengo una patente? Y ahí me pregunto, ¿necesito registro? ¿Puede registrarse o lo llevo de una forma contractual? Luego que identifico qué es lo que tengo, hay que verificar que esté disponible. Si tengo una marca, que no hayan marcas previas que sean similares o idénticas a la mía. Y en este punto van a necesitar asesorarse con un abogado especializado en propiedad intelectual para que les pueda analizar tanto la ley como las similitudes que puedan o no puedan existir antes de que empiecen a utilizar esa marca, precisamente para evitar lo anterior. En temas de patentes también es muy importante que antes de empezar a comercializarla en el mercado, contemos con un registro. O sea, que si pensamos que tenemos un producto que puede ser objeto de una patente, es súper necesario que inmediatamente se contacten con un abogado de propiedad intelectual que les pueda asesorar y les pueda decir, en efecto, esto es una patente y hay que proceder en este sentido. Esto es lo que hay que hacer. En los temas de derecho, doctor, es un poco más flexible, pero igualmente requieren una protección. ¿Qué es lo que vamos a tener luego de verificar? Obviamente vamos a hacer una inversión, pero cuentas claras desde el inicio. Y vamos a empezar el proceso de registro. Mientras que registramos un activo de propiedad intelectual, podemos empezar a comercializarlo. No hay ningún problema. Es algo que se puede hacer a la par. Porque en ese momento vamos a tener una protección provisional. Entonces, cuando llego al punto de registro, puedo comercializar como bien puedo, tranquilamente esperar para comercializar. Pero en la práctica la verdad es que no es beneficioso esperar 9 meses a que salga una marca. Así que luego de haberla solicitado, si el registro era lo suficientemente viable, según el análisis del abogado, se puede empezar a comercializar sin ningún problema. Claro, representa un riesgo, pero no es un riesgo tan alto. Luego de esto, que ya empezamos a comercializar, vamos a empezar a ver retornos de inversión y luego está proteger. Ahora somos nosotros los que vamos a enviar la carta que le enviaron a Galletitas. Somos nosotros los que vamos a iniciar procesos judiciales. Pero es importante saber algo. En el tema de esas cartas, no es solamente verlo desde el punto de discutir con una contraparte o quizás iniciar un proceso judicial. Esto hay que verlo como una oportunidad. Aquí en Panamá, y me ha tocado ver mucho, hay casos en donde empresas muy grandes hacen una infracción de propiedad intelectual a emprendedores. Y hay veces que son empresas que juntas pudieran potenciar el valor del emprendedor. Entonces, en vez de pedir un millón de dólares, podemos pedir una colaboración que nos permita posicionarnos como marca. Entonces, ese es un punto de pensamiento estratégico de qué es lo que se puede hacer en ese caso. Y luego vamos a ver quizás oportunidades de negociar que vamos a seguir teniendo el retorno de la inversión inicial por el registro y vamos a tener ganancias sobre ello. Y en el punto de negociar es para hacer licencias o franquicias, hacer colaboraciones, por lo menos en tema de derecho de autor, artistas que van a hacer colaboraciones con empresas como, digamos, de zapatillas, de ropa o de productos en el mercado. Trayendo, y aquí estoy finalizando para ver todas sus preguntas y vamos a conversar al respecto, no se preocupen. Me gusta mucho ver el tema de propiedad intelectual para emprendedores desde un punto de vista estratégico, como se los dije al inicio. Los que vieron el webinar de Cristina, quizás esto que está aquí, les trae un recuerdo un poco de lo que se vio con Cristina. Y los que han leído un poco de desarrollo empresarial y de startups y de emprendimiento, quizás están familiarizados con lo que es un Model Business Campus. Entonces, para mí la propiedad intelectual se trabaja de la mano con ese plan de negocios que tenemos. Y yo lo trabajo a nivel del Model Business Campus. Y aquí lo vamos a ver, disculpen que está en inglés, no conseguí uno lleno en español. Pero vamos a ver, este es el caso hipotético de Spotify. Vemos como key partners o socios estratégicos, artistas independientes, terceras partes y compañías disqueras. Sí, cómo utilizo esas canciones sin que me repercuta a mí como emprendedor que estoy iniciando esta plataforma en una infracción de propiedad intelectual. Esto es a través de una negociación de una licencia. Y muchos acordarán el caso de Napster, Ares, no sé si se acuerdan. Napster, para los que estamos un poquito más allá de los 2.000, Ares, un poquito más acá de los 2.000. Pero en ambos casos era lo mismo. Todos pirateamos una canción en algún momento o alguna película. Me duele decir eso como abogada de propiedad intelectual, pero era un adolescente que no sabía al respecto. Pero creo que todos en algún momento descargamos música que venía con cientos de virus a la computadora y pirateamos. La forma en la que ellos utilizaban la música de los artistas era totalmente ilegal. Entonces, para que tengamos esa mentalidad, por eso fue que Napster afrontó todo el problema que tuvo precisamente porque estaba violando derechos de autor. Entonces, aquí ya sé que tengo que negociar con los terceros y preguntarles si puedo subir a la plataforma su música. ¿Cuáles son las actividades esenciales? Y aquí pueden ver un poco, habla mucho de desarrollo de software. Entonces, ¿qué hago con el software? Yo estoy desarrollando una aplicación novedosa, digamos, en su momento. Necesito protegerlo. ¿A través de cómo? Derecho a autor. Vamos a la propuesta de valor. Y si lo ven, todo lo que habla debe ser protegido a través de propiedad intelectual. Preguntas que me haría en ese momento. ¿Cuáles son los nombres? ¿Eslogos, eslogan que utilizaríamos para mercadeo? ¿Qué tengo que hacer para utilizar la música evitando acciones legales por los artistas? Pensando igualmente en la parte de socios estratégicos. Porque aquí, en este caso, se va interrelacionando el mismo modelo de negocio. Pero cuando vemos los recursos necesarios, vamos a ver que tenemos plataforma, tecnología, algoritmos, marcas y empleados. ¿Cómo protejo la tecnología desarrollada? ¿Cómo protejo su nombre? Cuando vamos a ver los costos de la estructura, hablamos del desarrollo, es decir, del programador, de la plataforma. De que tengo que pagar mercadeo, sea por redes, sea en televisión, en radio. Hablo de servicio al cliente y hablo de salarios. Pero no está el tema de propiedad intelectual. Los gastos de propiedad intelectual. Porque si la marca es un recurso esencial para mí y el software es un recurso esencial para mí, ¿cómo lo llevo al mercado sin protegerlo? Si es parte esencial de mi negocio. Entonces, tiene que tener una protección. Y ese costo debe estar incluido en la estructura de costo de nuestro modelo de negocios. Y les comento el por qué a veces pensamos que no es así. El tema es que en Estados Unidos el sistema de marcas es distinto al de Panamá. Aquí necesitamos un registro para que surta efecto ese derecho de marca. En Estados Unidos está la figura de ATM, que es un derecho de marca estatal. ¿Qué se da por el uso? El federal se da por el registro. Aquí en Panamá no existe eso. O sea, que si estamos usando una marca, sí podemos tener una clase de derecho, pero que va a tener que ser probado en caso tal de que ocurra una infracción por parte de un tercero. Y queda la subjetividad del juez en ese momento poder determinar si la marca era de ustedes, del emprendedor o del tercero. Y ahí podemos igualmente perder todo lo que habíamos construido porque ya le estoy dejando a un tercero elegir quién es el propietario. No lo estoy eligiendo yo. Y finalmente, para ver todas sus preguntas, que veo que son muchas, les voy a comentar un poco sobre la historia detrás de McDonald's. Yo no sé, y me encanta porque es un caso de propiedad intelectual que estuvo protegida mal desde un inicio. Ray Kroc era un vendedor de máquinas de hacer batidos. Cuando se enteró de la existencia de este restaurante de comida rápida en un pequeño pueblo en California llamado San Bernardino, fue hasta allá porque McDonald's los llamó pidiéndoles una cantidad absurda de este tipo de batidoras. Él fue, se presentó a los hermanos y quedó impresionado con todos sus procesos, con las máquinas que habían inventado para poder llevar la comida rápida a la persona en cinco minutos de estar servido. Eso era algo impresionante en esa época con la cantidad de gente que había. Y convenció a los hermanos McDonald's de franquiciarles. Le daba una cantidad de regalías absurda. Cuando Ray Kroc empezó a crecer McDonald's como una cadena a nivel de Estados Unidos, se dio cuenta de que tenía que sacar a los hermanos McDonald's de alguna manera. Y los presionó legalmente hasta el punto en que los dejó fuera del negocio. Los dejó totalmente fuera. Ahora el dueño y el que se venda como el fundador era Ray Kroc, no los hermanos McDonald's. Y si ven esta película, que es de la vida real y biográfica, se llama The Founder. Está en Netflix si lo quieren ver. Al final, lo que le dice Ray Kroc a uno de los hermanos McDonald's, que le preguntaba por qué tenías que hacer esto, por qué tenías que hacernos sufrir tanto, porque uno de ellos casi muere por el estrés. ¿Por qué tenías que hacernos esto? Si ya sabías cómo todo funcionaba. Nosotros te habíamos enseñado cómo eran los procesos, la maquinaria. Entonces, ¿pudiste perfectamente abrir un negocio nuevo sin que pasara nada? Y él les dijo, sí, pero jamás hubiese podido usar el nombre McDonald's, que representa un sentido americano. Mi apellido jamás hubiese sido una marca para un negocio de comida rápida americana que permitiera tener esa distintividad con el consumidor. O sea, que él les hizo la vida imposible, no por los negocios que había detrás, porque él había crecido eso. Él les hizo la vida imposible simplemente para poder utilizar y quedarse con su marca. Así que para que se queden un poquito con eso, de por qué es importante protegerlas. Los hermanos McDonald's no tenían la marca registrada. Después de eso, quedaron sin ningún McDonald's. Ray Kroc se quedó con todo. Y era un negocio familiar, un emprendimiento que al final perdió por no saber cómo proteger sus ideas. A ver, vamos a ver las preguntas. Voy a ir buscando. A ver, me dicen por privado, Damaris Stephenson, ¿qué piensas sobre la plataforma de Safe Creative? Damaris, no conozco sobre la plataforma. Si me puedes hablar un poco de ella, con todo gusto te puedo decir mi opinión. Después de esto, envíame el link. Así me meto e investigo un poco sobre ella y podemos conversar al respecto. Pero por ahora no conozco al respecto. Dice Gijan. Hola, Gijan. Qué gusto tenerte aquí. ¿Qué tiempo dura ese registro provisional? Bueno, el registro provisional va a ser dado, por así decirlo, no es registro, es protección, por el tiempo en el que esté la solicitud de registro. O sea, que en el caso de las marcas, pues, tienen 9 meses. Después de los 9 meses, ¿qué pasa? Bueno, hay veces que una marca es rechazada mucho antes de los 9 meses, quizás en el mes número 6. Y si llega a los 9 meses, bueno, ya llega a término, ya está registrada, van a tener el derecho por los 10 años. Si se la rechazan, pierden la protección provisional, salvo que apelen a la decisión de la dirección de registro de propiedad industrial y al final se resuelva a su favor. Christopher. Hola, Christopher. ¿Puedes explicar más a fondo el nivel contractual? Bueno, el tema de nivel contractual va a variar mucho dependiendo de qué es el tipo de producto o servicio del que estamos hablando. Pero a nivel contractual, se los voy a explicar más bien con el ejemplo de la Coca-Cola. La fórmula de la Coca-Cola no está patentada y no está protegida por derecho a autor. ¿Cómo se ha manejado el secreto de la Coca-Cola hasta la fecha? A través de un secreto comercial o un secreto industrial, más bien. ¿Qué significa? Todas las personas que están en el proceso de producción de la Coca-Cola tienen un acuerdo de confidencialidad que no les permite hablar absolutamente nada al respecto de la fórmula. Y los que sí saben la fórmula a la perfección tienen un acuerdo de confidencialidad mucho más fuerte que el que puede tener una persona común dentro de la misma industria. Eso es hacerlo a nivel contractual. Establecer que quizás este producto silba una patente, por ejemplo, saco una patente, en 20 años cuando entra al dominio público todavía va a ser funcional. Entonces, ¿por qué lo voy a patentar? Me sale mejor buscar una manera que no tenga un vencimiento. Al estar protegido a nivel contractual, todas las personas que saben cómo se hace el mismo producto, esto no tiene un vencimiento. Esto va a durar el tiempo que dure el contrato. Y en el contrato se les puede establecer una cláusula que diga que es un secreto comercial a perpetuidad. O sea, que la persona va a tener que mantenerse callado a perpetuidad, sino las repercusiones legales que puede tener son impresionantes, no solamente a nivel económico, sino también a nivel ya un poco de lo que viene siendo la sanción penal. Es un poquito más agrosomó, Christopher, si quieres saber más al respecto, escríbeme, conversamos al respecto. Dice María Dávila, yo ofrezco servicios de generación de contenido y me promociono bajo mi nombre. ¿Debo registrarme como marca o no es necesario? Sí, te recomiendo que te registres como marca. Los nombres pueden ser registrados. Esto te permite tener, como te comento, un mayor valor en el mercado. Te permite promocionar mejor tu servicio y buscar colaboraciones. Al igual que, como te digo, al tener mayor valor, es más lo que puedes negociar en el caso que alguien te quiera contratar. Y esto es un punto que se lo menciono mucho a los influencers. No es solamente estar en Instagram, es también proteger tu nombre, como te promocionan y como te conocen, tenerlo protegido para entonces a partir de eso poder negociar un poco todo lo que son los derechos de imagen también que hay detrás de tu nombre y también la utilización del mismo. Entonces, sí, María, te recomiendo full que registres tu nombre como una marca. Si el nombre tiene algún tipo de logo, porque hay personas que alrededor de su nombre diseñan un tipo de tipografía con colores y demás, se registraría el nombre con el logo y sería algo que le añadiría mucho valor a tu negocio. Así que sí, sí puedes registrarlo y deberías. A ver. Oralia dice, para fotografías, le recomiendo el siguiente libro de Marjorie Merell. Oye, esa foto es mía. Sí, se los recomiendo, yo lo tengo, personalmente la conozco. El libro es muy bueno para los fotógrafos. Es impresionante que puedan tener esa información en un libro. Ana Patricia Norato nos pregunta, Nicole, ¿dónde se debe registrar un manuscrito o script de una obra o película para protegerlo? Esto vendría siendo en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que ahora está adscrita al Ministerio de Cultura. Es un derecho de autor, ¿ok? A ver. Oralia, creo que me hizo una pregunta de PST. Es el tratado en materia de cooperación de patentes que le permite hacer solicitudes simultáneas de patentes a nivel internacional. Si era esa la pregunta, más que nada es eso. Buenas tardes, para consultar cuál es el costo de este registro y el honorario del abogado. Gracias, Karen. Karen, te invito a que me escribas a mi correo que estaba al inicio. Estoy typeándolo, igual para los que quieran, en el chat, en esperes, arroba cldlegal.com. Y con mucho gusto conversamos al respecto y te puedo orientar en eso, ¿sí? Fernando Pinto nos dice, en Panamá, ¿dónde se buscan las marcas registradas? Bueno, se buscan en la página de la Dijerpi. Pero esto tienen que tener un conocimiento un poquito más técnico y de la ley para poder determinar la viabilidad del registro. No es solamente que veo que no hay ninguna marca que se llame galletitas. Hay que ver en lo que yo hago, digamos, software, como el ejemplo que les he estado dando a la larga. Hay que ver si galletitas están en una clase similar, qué tipo de reconocimiento tiene galletitas, si es una marca famosa o una marca renombrada. Así que sí recomiendo que puedan buscar asesoría con un abogado que les pueda hacer un reporte completo. No solamente decir, esto fue lo que busqué, sino esta es mi posición, esto es lo que te recomiendo. Vamos a registrarla de esta manera. Hay un porcentaje de viabilidad de tanto. Con todo gusto estoy para servirles en ese tema. Es lo mejor que puedes hacer más que buscarlo por ti solo, ¿sí? ¿Qué determina el tiempo oportuno? Nos dice Gijan. Bueno, Gijan, el tiempo oportuno determina, tiene que ser determinado con cuál es el modelo de negocio. Tiempo oportuno puede ser, si yo voy a empezar a comercializar en un país dentro de 2 años, debo pensar antes de esos 2 años empezar mi solicitud de marca para poder contar con el registro antes de entrar. Eso en cuestiones de marca, en cuestiones de patentes, inmediatamente haya hecho la invención y antes de sacarla al público. Esto es muy importante. Todo lo que es patentado no lo comercialicen antes de solicitar la patente, ¿ok? Porque ya estarían haciendo una divulgación. Así que esperen y primero hagan su solicitud de patentes, esto es muy importante. Así que el tiempo oportuno, Gijan, va a depender de qué tienes y qué hay que proteger. Recomiendo nuevamente, esto es como el Model Business Canvas, se trabaja a la par, poder consultarlo con un abogado que le pueda hacer una estrategia de propiedad intelectual más que registros y que les pueda decir en qué momento hacerlo, cuánto va a costar, que ustedes puedan tener los costos específicos, que puedan ya poder conversar un poco, saber que en 3 meses voy a empezar esta marca, en 6 meses voy a hacer este registro en tal país. Eso es una estrategia de propiedad intelectual. Si alguno está interesado en hacerla, con mucho gusto, como les dije, les dejé mi correo, está el correo general de la firma, nos pueden seguir en redes, nos pueden escribir en redes. Con mucho gusto les podemos ayudar. Como les dije, el Departamento de Propiedad Intelectual se encarga de hacer esto y nuevamente es el tema que a mí me apasiona y con mucho gusto podemos trabajar juntos. A ver, ¿una marca puede tener patentes incluidas? Mira qué buena pregunta, Auralia. Un emprendimiento puede tener varios activos de propiedad intelectual que están protegidos por distintos sistemas. Digamos que mi marca Galletitas produce maquinaria. Entonces, la maquinaria que yo produzco bajo la marca Galletitas, que es tan innovadora, yo la registro como una patente. Así que sí, ese es el punto de la estrategia de propiedad intelectual. Ver todo lo que hay que proteger, en qué momento hay que protegerlo, dónde hay que protegerlo. No es solamente hacer un registro de marca, es pensar estratégicamente y que ese pensamiento estratégico sea beneficioso para el negocio en el tiempo que se tiene proyectado. Así que es algo, como les comenté, normalmente se trabaja emprendedor-abogado, se busca una manera estratégica y no solamente nos basamos en registros. Nuevamente, me pongo a su disposición con todo gusto para ello. A ver, buenas tardes, gracias Nicole, saludos, estudiante de innovación. A ver si hay alguna otra pregunta. Creo que no hay ninguna otra pregunta. Si alguien quiere añadir algo más. Hola Nicole, muchas gracias. Si el personaje Mickey, ejemplo, está registrado, yo promociono mis diseños e invitaciones digitales en una plataforma tipo Mercado Libre en internet, ¿me pueden demandar? Pues sí. Lo que recomiendo en este caso es que utilicen para todo este tipo de productos o diseños, puedan utilizar el tema de imágenes Creative Commons o que utilicen páginas de internet en donde las imágenes estén licenciadas, ¿ok? Eso es también muy importante que lo vean. Les comento un poco sobre Disney. Disney no solamente tiene la estrategia de derecho a autor que prácticamente está ya por vencer, sino que Disney tiene muchos de sus personajes registrados como una marca. Entonces, como las marcas pueden ser renovadas a perpetuidad. Entonces, no vemos en la problemática que les comenté de que podemos incurrir en una infracción de derechos de propiedad intelectual, específicamente un uso indebido de marca. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo sé que es un mercado relativamente nuevo y que claramente hay mucho interés en eso, pero lo mejor es utilizar imágenes Creative Commons y buscarlas de seguro de Disney, y debe haber, pero sé no utilizarlos hacia libre albedrío. Tengo un envase que no existe en Panamá. ¿Puedo registrarlo en algún lado? Esto nos lo pregunta Jericel. Sí, Jericel, sí lo puedes registrar. Habría que ver el tipo de envase y ver cómo lo podemos registrar, si con una marca o como un diseño industrial. Contáctame y conversamos al respecto y yo te puedo orientar en cuál de los dos te es beneficioso, pero sí lo puedes hacer. Habría que ver qué tipo de derecho le pudiésemos dar, cómo lo pudiésemos proteger y hacer la solicitud. Así que con todo gusto, contáctame para ver, para hablar al respecto. Puedes encontrar muchos ejemplos en Google. Coloca ejemplos de acuerdo a confidencialidad. Sí, les hablo un poquito de esto antes de, porque ya me queda poco tiempo. Les recomiendo que los contratos los manejen tailor-made, o sea, hechos a su persona. Lo que está en internet muchas veces no se ajusta a la ley panameña. Puede ser que hayan sido hechos en Perú, en El Salvador, en Estados Unidos, en cualquier otro país y se ajusten a esa legislación. Entonces, probablemente no les funcione como ustedes creen que les esté funcionando. Lo mejor es poder contactar a un abogado que les haga un set de acuerdos, que dentro de ese set de acuerdos ustedes les enseñen cómo modificarlos en el caso tal de que sean relaciones que siempre son idénticas, que no van a cambiar, entre otras cosas. Eso se evalúa, pero no lo descarguen de internet. Se los recomiendo, la verdad, pueden buscarse más un problema que una ayuda. ¿Cuál es el proceso para proteger un app si se desarrolla un contenido para un curso o metodología? ¿Su protección es igual a la de un libro mediante derecho de autor? En efecto, es igual a la de un libro. De hecho, se considera una obra literaria para las legislaciones, tanto nacional como muchas internacionales. Te puedo comentar un poquito más del tema. De hecho, ese fue el tema de mi tesis de graduación, así que con todo gusto. Pero sí, el proceso sería solicitarlo ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Vas a tener que cumplir con una serie de requisitos y formalidades para dar una tasa. Así que igual te invito a contactarme. Tienes mi correo y podemos conversar al respecto. A ver, Gijan, nuevamente aquí tenemos otra pregunta. ¿Hay algún modelo especial para seguir? Bueno, esto se le hicieron a Mir, ya les comenté al respecto. Hablas del tiempo oportuno en cada país. ¿Qué sucede si he registrado en Panamá, pero no en otro país y me copio en la marca? ¿Funciona o no registrarme en copyright? Me imagino en Estados Unidos creo que es esa página. Con los términos internacionales que hay de Derecho de Autor a través de esta plataforma. Ojo, a diferencia de la patente y la marca del Derecho de Autor es supranacional. O sea, que es válido en todos los países. Si lo registraste en Estados Unidos, el título es perfectamente válido aquí en Panamá. En el tema de la marca, tu marca sí tiene que ser registrada aquí en Panamá. Y si vas a entrar en el mercado estadounidense, tiene que estar registrado en el mercado estadounidense. En el caso tal de que tu marca llegue a ser una marca famosa o una marca renombrada en el mercado y en otro país te copien, entonces ahí se puede ver las estrategias para poder empezar un registro y aparte de eso también empezar una acción judicial. Estoy ahora terminando de escribir un libro. ¿Cómo me protejo del ICBN? El ICBN lo vas a solicitar en la Biblioteca Nacional. Ana, te puedo apoyar en eso. Igual tienes que sacar el Derecho de Autor para el libro en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, como les comenté, adscrita al Ministerio de Cultura en estos momentos. Botellas y se protegen la forma, me equivoco. Sí, Aurelia, la forma de la Coca-Cola, también les comento, también está protegida. Está protegida por un tipo en específico de patente en su momento y también está protegida mediante marcas en diversos países. Así que sí, esa forma espectacular de la Coca-Cola está protegida y nadie puede tener una botella similar. Por eso es que no son iguales las botellas de soda de vidrio. ¿Cuándo tienes que hablar con alguien que hace apps y plantearle la idea? ¿Cómo se hace si no has hecho ninguna protección? A través de un acuerdo de confidencialidad y un acuerdo de obra por encargo. Esto es muy importante. El tema del acuerdo de obra por encargo y de limitar los derechos de cada parte, tanto el desarrollador como el de la persona que tiene la idea. Creo que esta es la pregunta que va ligada al NDA. Ok, Luis, sí, Luis, es importante que hagas el acuerdo de obra por encargo y que delimites muy bien los derechos de cada parte para cuando tengas el producto final puedas entonces solicitar el derecho de autor que cuente precisamente con quién es el autor, quién es el titular, cómo fue hecha la obra y demás. En este caso, y se los recomiendo a cualquier persona que esté desarrollando un software con un tercero, es muy importante, muy importante, contáctame, Luis, para que conversemos un poco de que se hagan los acuerdos respectivos antes de empezar con la obra y que sean totalmente hechos a la medida para poder proteger todo, ¿ok? ¿Qué pasa cuando desarrollas un documento legal y ese documento legal la empresa? Lu, se cortó la pregunta ahí. Para el costo, los que deseen, podemos conversar un poco, escríbanme y hablamos al respecto. ¿Cuánto cobras por tus servicios? Edly, Quintana, escríbenme, igual Gladys, Murillo, con todo gusto. Como les comenté, mi correo es nperes arroba cldelegal.com. Nos pueden contactar a todos a través de las redes sociales, arroba cldelegal. En Instagram, en Facebook y en LinkedIn van a poder ver un poco, siempre estamos desarrollando este tipo de contenido. Espero poder haber abarcado todas las dudas que tenían. Están, aquellos que tengan dudas un poco más profundas o que tengan su caso en específico, no tengan pena escribirnos. Pueden escribirnos por las redes, al correo, tanto al general como ven aquí, como al mío que les acabo de dar. Y con todo gusto les vamos a asistir. Igual me pueden seguir a mí en Instagram como Nicole Vianet. Les dejo mi user y me pueden escribir a través de ese user también. Sí, así que estamos en contacto y con todo gusto en el futuro vamos a seguir realizando este tipo de dinámicas y de webinars para poder llevar conocimiento a ustedes sobre otros temas que tengan el interés. Así que si tienen alguna idea de un tema o quieren hacer un webinar, sin pena escríbanme y vemos qué podemos hacer juntos para poder seguir llevando capacitación a más emprendedores aquí en Panamá. Ha sido un placer, les agradezco a todos por estar hoy en este webinar. Para los que no se pudieron conectar, este igual va a quedar grabado. Todos los que están aquí van a poder acceder a la grabación. Así que si lo quieren volver a ver, quieren poder ver mejor los slides, los van a poder ver en la grabación y no van a perder ningún tipo de contenido. Que estén bien, cuídense mucho y recuerden, quédense en casa. Esa es la mejor labor que podemos hacer en estos momentos. Saludos.